Me imagino que muchos deben estar interesados en saber cuánto cuesta la cerveza, la biela, el gin a $23.95. Esto me trae malos recuerdos. Mejor compremos una de gin, el gin ha sido buenazo. Champions, primer video nocturno. O capaz ya hice un video nocturno. Bueno, sí, no recuerdo. Uy, se cae. Casi marcha la cámara. Pero ustedes se preguntarán, pero Champions, ¿qué haces de noche aquí haciendo un video? ¿Acaso te vas de farra, de chupe? ¿Acaso vas a hacer video de motelazos? No. Sí, jamás pensé que iba a decir esto, pero vamos a hacer video de supermercado. Y muchos de ustedes se preguntarán de nuevo, ¿y cómo así video de supermercado? La ocasión lo amerita. Todos hemos visto videos de supermercados en Quito, en Dubái, pero nunca en Galápagos. Y muchos de ustedes se preguntarán de nuevo por tercera ocasión, ¿cómo así en Galápagos? Si ustedes vieron el video de cuánto cuesta viajar a Galápagos y los mitos que se generaron por el alto costo de todo. Se tiene nomás la idea de que aquí todo es carísimo. Lo que creo que sí es muy importante que ustedes deben entender es que como es una isla, la mayor cantidad de cosas son importadas. Y como son islas protegidas, no puede entrar ningún bicho, animal, insecto, rata, etc. Por esa razón se deben cuidar muchísimo más. Pero bueno, ¿quién soy yo para decir que todo es caro, que todo es barato? Lo vamos a comprobar nosotros mismos en un supermercado en la isla más comercial de Galápagos, Santa Cruz. Empezando con las verduras, muchachos, ustedes creo que deben saber algo muy, pero muy importante. Como son islas protegidas, si vienen en barco se dañan muy rápido. Y si vienen en avión hay que pasar todos esos controles, pagar mucho más. Y chuta, o sea, no esperen que cueste lo mismo en todas las partes del Ecuador si hay que pasar todos esos procesos. Sí es un poquito caro, pero sigue siendo accesible para el turista. Pepinillo por kilo, $3.25. Pimiento verde, $4 dólares por kilo. Tomate riñón por kilo, $3.30. Manzanas por kilo, $4.25. La buena papaya por kilo, $3.90. Eso sí, con respecto a esta clase de cosas de los complex, relativamente está, o sea, igual al mismo precio. Por ejemplo, un Trix, $4.50. La fondita de Fruit Loops, a $1.50. También hay cereal que yo no he visto jamás en mi vida. Este cevichocho, $1.25. Es el pequeñito, normal. Una bebida muy, pero muy común, el Gatorade, a $1.50. El yogur chivería, $4.50. Bueno, o sea, este sí está un poquito caro, pero, o sea, es yogur. Ni que fuera consumo de todos los días. La buena granola, a $3.30. La buena avena molida, $1.65. Y no molida de otra marca, $1.10. Con respecto a los quesos, obviamente hay mucha variedad rara, porque aquí hay mucho extranjero. Pero para el común de los mortales, en promedio, un queso fresco, normal, entre $5 a $6. Y si eres de los champions que prefiere un buen sanduchito a pagar mucho por el desayuno, el jamón de pollo, a $3.70. Otro producto muy consumido, generalmente, es la mantequilla. A $2.95, también hay otra barata que está a $1.30. Lo que me está gustando bastante de este supermercado es que se acopla a todas las necesidades mundiales. Por ejemplo, hay aceite de coco. Jamás en mi vida pensé encontrar en Galápagos aceite de coco. Para los buenos cocineros, por ejemplo, un aceite promedio, $3.80. Hasta el sachet, $0.75. Y para mis champions amantes de los perros, a $4.50. Algo que también le importa a la gente muchísimo, es la leche. La buena leche. A $1.60, el litro de leche. Obviamente también va a depender de la marca. Esta cuesta $2.25 y es relativamente un poquito más grande. Incluso está ahí la mini leche, a $0.85. El buen yoguyogur, $3.60. Yo esto tomaba de pequeñito y me encantaba. Ahora ya no, ni me acuerdo del yoguyogur. Para los que les gusta la leche toni de chocolate, $3.80. La pequeñita, no tengo idea. Hasta me gusta el ambiente. Aquí no se animan, pero yo estoy hecho fiesta. Con respecto a la harina. La harina de un kilo, $2.40. Esta no se aleja para nada del precio. Los dos kilos de azúcar, a $2.40 igual. Y para los que son medio healthy, azúcar morena, $1.20. Incluso está la buena stevia, a $5.25. Y para mis buenos colombianos, harina para hacer arepa, a $2.20. Así que aquí tranquilamente se pueden hacer su arepa. Para los champions que les gusta comer harto arroz, los dos kilos a $2.55. O el kilito a $1.30. Venga el arroz. Y esto la verdad no sé si les interesa, pero aceitunas, enlatados de durazno, piña o hasta choclito. El choclito aquí $4.15. O unas buenas aceitunas $2.10. Antes no me gustaban a las aceitunas, pero desde que fui a España, ahora las adoro. Enlatados de durazno, $2.35. Mi buen frejo el negro, $1.70. Palmito, ¿quién come palmito? Yo la verdad no me acuerdo ni siquiera la última vez que comí palmito. Pero palmito $3.50. Hasta hay mote. Uy, motecito en la mañana. Buen mote, $2.85. La funda de arvejas, $1.35. El canguilazo, $1.15. La quinoa, $2.85. Una sopita de quinoa. Tostado, $3.10. Y la lenteja, $0.75. O sea, con esto ya puedes hacer un almuerzo completo. $2.25. El buen cholo. El fréjol negro que no está precocido, $1.95. Incluso hasta hay cuscús. Qué rica que es esta cosa. Para los que les gusta sazonar con aliño, $1.95. Ajo solo, $1.95. El chimichurri, a $2. En lo personal, a mí me sale un buen chimichurri. Avisarán cuando quieran un choripancito, yo les hago. La fundita de sal, $0.50. No necesitas toda esta sal en tu travesía. Pero para que tengas una idea, ahí te la dejo. El atuncito, $1.55. El chiquito de rapidito, $1. El atún normal, que creo que comen cuatro personas o dos. $1.90. O si te quieres guiar por la marca, a $1.70. O si eres de los adefesiosos. $3.50 individualmente. Respecto al fideo o el espagueti. Italiano, a $2.60. Para toda la familia, a $2.10. El rapidito, a $0.90. Está incluso mucho más barato aquí que allá. Para la buena sopa de fideo, a $1. Incluso también de esta marca, que es mucho más barata, a $1. O ya si te me portas de exigente, incluso puedes hacer lasaña aquí, a $6. Uy, uy, aquí. Uy, esta es mi sección. Uy, el cafecito. Uy. Ustedes ya sabían que este orificio es para que ustedes huelan el café. Para que reciban el aroma del café. Uy, qué bueno. Y es un café 100% made in Galápagos. A $10.50 la fundita. Frescaso. Obviamente también hay de toda variedad y este cuesta $19 dólares, pero tiene un aroma espectacular. Y dentro de todas las especias, el buen comino, $1.25. ¡Ay, páprica! A $1.35. Orégano, a $0.35. Tomillo, a $2 dólares. La buena pimienta, a $0.55. Eso sí, me imagino que muchos deben estar interesados en saber cuánto cuesta la cerveza, la biela. Pues esta botellita cuesta $1.80. Pero no se me estarán quejando que ustedes, capaz en las farras, pagan seis veces más. Y la botella grande que aquí no está, $2.75. Que también sé que tú pagas tres veces más en tu ciudad. Solamente por chupar. Con respecto a los helados pingüino. Pues eso sí está un poquito caro, la verdad. Por ejemplo, el casero a $1.80. Y ahora sí, para los que sí toman el cafecito instantáneo. Esta grande, a $11.30. Esta chiquita a $2.95. Pues el sachet, que cuesta $30, pues aquí cuesta $50. Chocolate a $1.25. Los huevazos. Iba a decir huevitos, pero quise hacerlo con energía. Los seis huevos a $1.50. Normal. Los buenos tés tampoco suben de precio. En promedio la mayoría está a $1.35. O la horchata a $1.55 que acabo de ver el precio. Pero está bien, igual. Y para los dulceros galleteros, solamente les voy a decir, así en pequeño. Esta, $0.65. Igual que estas, esta Oreo, $0.50. Las buenas ricas, a $0.60. Una mermelada súper indispensable para el desayuno. $1.95. Yo estoy feliz con esta música. Y obviamente haciendo el video. Muchas personas creen que estoy hablando solito a las perchas. Y eso me causa mucho chiste, porque me ven raro. Incluso un señor me preguntó si le estaba hablando a la botella de Pilsener. Y yo dije, no señor. Estoy grabando un video. Ve, hasta aquí hay Nutella. $8.95. Tarrito de miel, $15.30. O la miel de maple, para la que les gustan los pancakes, $6.95. Eso sí, para las personas que les gustan así las papitas, o hacer una salsa. Bueno, la mega salsa de tomate a $4.30. O la mayonesa a $5.35. Y para mis buenos ajiceros, también hay su ají. Ají casero, $2.45. Ají oriental súper picante, a $1.50. Para las personas que son extremadamente preocupadas con el agua, que es carísima, que ni sé qué. Por ejemplo, esta cantidad de litros, a $1.80. ¿Tú pagarías $1.80? Yo sí. Esta agua, $0.50. Creo que Chuta en San Cristóbal resultó mucho más cara. Aquí sí está barato. Es más, me voy a llevar una agüita. Esta agua de Asani, que para muchos creo que les da confianza, $1.80. Y yo pagué $2.25 en San Cristóbal. Bueno, diferentes circunstancias, pero aquí está más barato. Aquí me he sorprendido muchísimo que las bebidas así como Coca-Cola no estén embotelladas así en plástico. Generalmente son de vidrio o retornables. Esta está a $1.25. Y es de vidrio. Eso es bueno para el planeta, chan. Hasta las servilletas, a $1.00. No te me portes de exigente, mijo. Eso sí me he dado cuenta que con respecto a los snacks, no es que hay mucha variedad. Solamente veo tortolines. A $0.60. Incluso hay pan. ¿Qué toda esta cantidad de pan? A $2.00. Integral, $2.50. Uy, pan de leche. A $1.85. Y la galletita. A $1.50. Incluso hasta con los de artículos de aseo es un mito. Por ejemplo, colgate triple acción, $2.45. Par cepillos de dientes baratos, $2.75. Desodorante en reloj, $3.15. Para tus malos dolores, chan. Paquetito de toallas sanitarias, $1.95. O el diario, $5.75. El triple pack de jabón, $3.50. Los buenos champús, $10.25. Los pump y fresh. Bueno, no creo que es pump y fresh. No sé cuánto cuesta y creo que tampoco les debe interesar. Incluso hasta el lavaplatos, $2.00. El buen papel higiénico que sí es importante, $3.65. Y el detergente mediano, $4.50. Pero te alcanza para esta semana y la otra. Y obviamente, como la mayoría debe estar esperando, la sección de tragos. Para estos sí no les da de importar que suba el precio. Ustedes paguen el buen vinito Cabernet, $15.25. La buena de tequila, $24.75. El buen Jack, $89.95. El buen vodka, $12.95. El buen Ron San Miguel, $29.95. O el buen Ron Abuelo, $16.90. Estos sí han de pagar ustedes de ley. Para los que son medios barateros, no. Pero no hay switch. Así que no les puedo mostrar cuánto cuesta aquí el switch. El Jim, $23.95. Esto me trae malos recuerdos. Mejor compremos una de Jim. El Jim ha sido buenazo. El buen Martini, $21.35. Para mis champions ecuatorianos, la caña manavita, $5.95. O una buena Champagne, $16.95. Está el Jagger. Y el Jagger, $31.60. Estoy feliz muchachos. Estoy feliz. ¿Para qué? Tratemos de desmentir el mito de que aquí es todo extremadamente caro. Y que es imposible viajar. Es imposible venir. Porque el agua cuesta cinco veces más. Vamos a calmarnos, mi champion. Porque como vieron, la mayor cantidad de productos sí tiene un ligero incremento. Hay otros que sí tienen bastante incremento. Pero deben entender que todo es importado. Así que si ya te vas de vacaciones y tienes la plata. Pues no te va a importar pagar un poquito más que pagar en tu propia tienda lo que sube el casero. Es por eso que mis champions de este mito queda desmentido. Pero bueno. Yo creo que con esto podemos decir un viva Galápagos de nuevo. Viva el supermercado. Gracias por dejarme grabar aquí. Vivan los extranjeros que están aquí. Vivan los turistas. Espero que el dueño me deje pegar esto. Y ya, recuerden que nosotros nacimos para cambiar el mundo. Bye.